En el Banco de Alimentos de Hermosillo, en otro tema, ponen en marcha un nuevo programa de apoyo comunitario. Veamos de qué se trata. Cimientos para el futuro, un nuevo programa de apoyo comunitario del Banco de Alimentos de Hermosillo. Como su nombre lo dice, el objetivo de la estrategia es cimentar la capacitación por tres meses de personas que son beneficiadas con el paquete nutricional para incorporarlas al campo laboral. La parte del empleo lo da nuestro socio empleador, que son empresas principalmente locales que son aliadas ya del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos de Hermosillo tiene más de 300 empresas aliadas. Entonces ahí fue también donde surgió una idea y dijimos, todas estas empresas necesitan gente que quiera chambear con ellos siempre. Entonces, ¿por qué no a las mismas personas que estamos atendiendo juntos los capacitamos para que sean esas personas, esos agentes activos muy productivos para la comunidad que es nuestra y de todos a la vez? Alejandra Lerma, coordinadora de Alianzas Estratégicas, señaló que el proyecto va más allá de solo dotar de alimento a las personas. Es abrir puertas para que puedan proyectar una vida futura. Con temas muy específicos que hacen un cambio interno en ellos. Tenemos temas de desarrollo humano, tema importantísimo de finanzas personales, el tema de capacitación con las empresas que los van a emplear al cierre de esta generación, de cada generación. Y por supuesto, capacitación en nutrición adecuada para que su cuerpo esté al 100. Con 28 años de fundación, el Banco de Alimentos continúa fortaleciendo la labor para la cual fue creado, concientizar y promover en la comunidad la donación y rescate de alimentos, distribuyéndolos a los más necesitados. En el caso de Hermosillo, el banco atiende mensualmente a 60 mil personas. Con imágenes de Osvaldo Vázquez, informa para Telemax, Brenda Hernández.